Por lo que has hecho Por lo que has hecho Cuando despieres tú no estarás más en mi lecho Por lo que has hecho Dejaste tú mi corazón roto y desecho Por lo que has hecho Cuántas veces escribió sobre el amor Mil poetas lo intentaron definir Y hasta hoy no ha existido el inventor Que nos cuente los misterios del amor ¡Ay, el amor! Cosa tan rara Cuando lo añoras de pronto se aleja ¡Ay, el amor! Cosa tan rara Cuando lo esperas Llega a tu casa Cuatro letras tan sencillas de escribir Sin embargo, qué difícil encontrar Puede estar en una esquina Puede estar en una esquina O puede ser Que lo encuentres en cualquier amanecer ¡Ay, el amor! Cosa tan rara Cosa tan rara Cosa tan rara Cuando lo añoras ¡Ay, el amor! Cosa tan rara Es una cosa divina Es una cosa divina Es una cosa divina Cosa tan rara Cosa tan rara Con amor Y más amor Y más amor ¡Ay, el amor! Cosa tan rara Cosa tan rara Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo esperas, llega a tu casa Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo esperas, llega a tu casa Ay, el amor, cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor Y amanearme de tu corazón, para toda la vida Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Te esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti Ser amante es en tu soledad, si algún día llegara Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar Dame de tu cariño, quiero hacerte el amor Yo te voy a...